El microchip asesino ¿Cómo? En esta película no es broma nada de lo que ocurre Disculpe Esta profesora americana es arrastrada en el torbellino de una historia misteriosa Disculpe Vaya codos puntiagudos Este hombre asesina calculando fríamente Un agente le persigue Miss Flanagan también le persigue Detrás de cada esquina acecha la muerte Y siempre surgen nuevos y sorprendentes peligros La policía lo intenta todo Oprimir el cil o control No Enter, sí, exacto Enter Pero contra la inteligencia de una máquina Falso Max No hay nada que hacer El destino parece programado Solo este hombre conserva los nervios Va a lanzarse Señora profesora, haga el favor de cerrar el pico Se mantiene frío Oh, esto es lo más desenfrenado, erótico y desinhibido que he visto Nunca se da por vencido No puedo dejarme ver por ahí Según era de todo Aquí hay demasiados mandos Jamás retrocede Se acabó, ya no tengo tiempo, me voy a casa Y seduce a las mujeres Video culto Indolf Luke en su primera gran comedia He vuelto a reflexionar, podría colocar dos sillas ahí enfrente Quiero decir, usted tiene que pronunciar mañana una conferencia y tiene que descansar No hace falta que durmamos El microchip asesino